En la mar En la mar, en la mar Mis penas pude calmar En la mar, en la mar Mis penas pude calmar Luego me acerqué a la playa Le cantaba soledad Luego me acerqué a la playa Le cantaba soledad De alegría me desmayaba Aquella tarde en la mar De alegría me desmayaba Aquella tarde en la mar En la mar, en la mar Mis penas pude calmar En la mar, en la mar Mis penas pude calmar En la mar, en la mar Mis penas pude calmar En la mar, en la mar Mis penas pude calmar ¡Uepa! Para que se acuerde de mí gloria, Antonio Gracias por ver el video.